¿Qué es el Centro Acuático de Latinoamérica? Imagínate lo que están viviendo nuestros nadadores, que van a competir en casa, algunos por primera vez, y pues en un marco como este, ¿no? El tema del desarrollo económico es otro tema importantísimo para toda la zona conurbada. El balance es que tenemos deportistas de muy alta calidad, que van a representar a México una competencia muy, muy importante. La verdad, ahorita que estuvimos en CONALE también nos presentaron algo relacionado con el balance o la proyección que pueda haber a futuro con nuestros atletas. Y es muy alentador, muy alentador. Sabemos que hay atletas que han participado ya en Olimpiadas, en Panamericanos, en Centroamericanos. Y confiamos, confiamos como equipo, como instituto, como Estado, que nos van a representar de una manera muy digna, y no nada más a Veracruz, sino al país.